Mi nombre es Elisa Saray Romo Flores. En nuestro México del futuro sería un México más consciente, con menos violencia, ya que los jóvenes de ahora que serían los líderes del futuro han visto las consecuencias de un México con delincuencia más cercana a nosotros, por lo tanto vamos con ansias de tener un mundo mejor y de hacer el cambio para que México lo veamos más cercano a nosotros y no ajeno a nuestras raíces. Gracias.